y es que el web te quiero agradecer por por tu tiempo no sé si nos puede podemos puede grabar algo de tu casa mostrar algunos rincones ay yo feliz y me encantan ya les voy a empezar a mostrar de acá miren acá estoy tratando de llenar este lado ya y me falta llenar todo el lado de ya que todavía no lo he hecho pero acá tengo adornos de varias partes donde he ido ya donde voy me compro algo y acá pongo mi adorno viste ahí tengo de barcelona divisa esto de pomayre esto de méxico eso debe ser de mallorca yo creo ese no sé dónde es 7 panamá puerto rico allá arriba tengo aruba pura vida pura vida sabes lo que es pura vida la felicidad de costa rica allá arriba tengo eso también es de costa rica allá tengo puerto rico cancún cádiz por cuánto recorrido conozco muchos muchos países conozco mucho y si te hago un rally para la parte de la entrada de la casa donde está la como se llama donde está la 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 subida a la escalera tengo puros platitos que me traigo distintos países yo digo países donde no va nadie rumanía quien va a rumanía dime quien va a bulgaria yo no más y la piscina que tengo ahí la cuestión temperada le pusimos esa cosa pero no ya mira acá es más si te fijas ya ya está lleno de adornos que traje de playa el carmen acá tengo mira adornos de todos lados de todas partes eso lo traje depositano puta que es linda la cosa la costa malfitana sé que le recomiendo que vayan vayan a la costa malfitana es muy bonita esos depositano esos los traje de aruba en fin pues acá tengo todo colombia mira estambul me traje eso de estambul me encanta ir a estambul porque me compré joyas en estambul cuál es tu país favorito ah no porque siempre te gustaría volver no donde siempre voy todos los años a venecia el lugar más lindo del mundo se llama venecia mire si entramos ojalá que don rojito no venga a romper nada si entramos acá tú puedes ver que estas son las tacitas que los turcos no de las turcas yo que veo no de las turcas toman té porque puta lo bueno es bueno para tomar té y aparte que tú vas para allá a comprar algo y entra en un negocio y lo primero que hace es entrega té 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 mira esta es la traje de estambul esta también la traje de estambul esta también es que a estambul he ido como cuatro veces también puta que me gusta esto es para tomar café y que son son doré que me encantan mira si ustedes vienen por acá acá se van a reír porque van a decir el refrigerador este lleno de lleno 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 mira y acá hay dos cosas que se cayeron una de esos rentos se cayó se rompió atrás esto es para la fiesta para la fiesta voy a tener que pegarlo pero no hayo como pegarlo y esta cuestión de Amsterdam que ahí me la botó uno de mis amistades borracho se cayó de ahí pero aquí tengo el cosito para poder pegarlo tengo que ponerlo con la gotita